En entrevista con AM, Héctor Suárez revela el alto precio que ha pagado por decir lo que piensa durante 50 años de trayectoria artística, al grado de quedarse sin amigos, quienes temen a represalias. Habló de la censura, de los obstáculos que encaró para lanzar algunas de sus películas y series, así como de los retos para los actores en la era de la televisión digital. También opinó sobre la situación del país, ¿qué nos pasa? Más bien, ¿qué nos pasó? Frente a la marginación que sufrió, dice no arrepentirse. Por el contrario, se siente orgulloso de decir siempre lo que cree y de mirar a los ojos a sus hijos. ¿Y bueno, cuándo fue la última vez que sufriste una censura? Pues siempre, siempre le he sentido. Actualmente, queremos ir a hacer entrevistas y yo no puedo ir conmigo a Televisa, por ejemplo. Y él por su contrato no podría ir conmigo a Televisa en Azteca. Pues eso continúa, ¿no? Yo no podía irme a parar en Televisa en México para nada, en absoluto. Los actores, por ejemplo, compañeros que tengo, una vez que mando una carta abierta a Azcárraga ya en mi Twitter y en todo, desaparecen automáticamente todos mis compañeros y todas mis compañeras. No vaya a enterarse Azcárraga ya que son mis amigos. Entonces, hasta la fecha, hace tres meses terminé un espectáculo que se llama Estoy Loco. Hice una función especial para actores, fueron tres. O sea, me han buscado, por ejemplo, para ser el secretario general de la ANDA y dije, a ver, ok, si soy el secretario del ANDA, yo sí. Lo primero que daba es ponerle las banderas rojas y negras a Televisa. ¿Quién le va a salir? Nadie. Nadie. ¿Sabes qué es lo más doloroso de todo esto? Hace 24 años fue de que nos pasamos. Este... 30 años, ¿no? Sí, 30. 30 años. Bueno, pues, si pasáramos, ¿qué nos pasa? No uno nuevo. El mismo programa lo pasaran en este momento. Fíjate que es muy doloroso lo que te voy a decir porque no hemos cambiado nada. Estaría vigente. Sí, es actual. Actualísimo estaría. Porque somos igualnos para atrás como los canales. Son patrones que seguimos repitiendo nuestros padres. Pues sí, es. Pero... ¿Qué es el cine? ¿Qué opinan de cómo estamos avanzando en materia de cine? Dicen que hay un despertar, que los mexicanos en Estados Unidos. ¿Cómo ven el cine en México? Para empezar, no me va a armar. Yo soy un parteaguas de películas al lado de un productor como Gustavo Latriste en una época muy difícil, tenía una crisis tremenda. Hacemos películas como México, México, La Grilla y tantas otras que eran difíciles y no nos permitían filmar. De hecho, en Mil Usos, 10 años pedimos permiso y no nos lo dejaron firmar. Nos lo dejó filmar Luis Echeverría ya en su sexto mes de salida y eso con sus no, 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 López Portillo López Portillo, perdón, sí para que viéramos que había apertura pero no lo dejaron hacer con sus reservas pero en esa época este señor que está aquí junto con actores productores inquietos preocupados por México por todo lo que sucede hacemos un cine muy fuerte que fue muy importante partearlo para lo que ahora se está haciendo con imágenes de Omar Ramírez para am.com.mx Juanita Crespo